Amigos de Digital Post Musicalmente Hablando, yo tengo mi invitación para el Lunario del Auditorio Nacional. Nos vemos este 9 de agosto a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Se la van a pasar increíble. Va a estar conmigo Axel Muñiz. Así es que no se lo pueden perder y muchos invitados y muchas sorpresas más. Garantía del inicio de una gran carrera. No le pierdo la pista. Karen Luna. Besos. Gracias.